Estas son imágenes que revelan el numeroso ingreso de ciudadanos venezolanos por la frontera norte. En los pasos informales la travesía de migrantes no termina. Familias completas cargan con pesados equipajes cuesta arriba. Dicen que todo sacrificio vale la pena con tal de huir de Venezuela. Saben que la frontera con Perú está militarizada, pero nada los detiene. Vamos a la herida a la mano de Dios y esperamos que podamos pasar porque vamos con la fe que se va a pasar y vamos a trabajar para ayudar a nuestra familia. Yo tengo a mi familia. Muchos buscan reencontrarse con su familia. En un par de días estos grupos y los que vienen atrás habrán llegado a la frontera militarizada de Perú. Pues nos han dicho que están militarizadas, nos han dicho que están devolviendo a toda persona que va por allá. Ante este flujo de migrantes, la policía y el ejército de Ecuador hace presencia permanente en la frontera que conecta Tulcán con Ipiales en Nariño, Colombia. Sin embargo, mientras los uniformados se ubican en un paso informal, los migrantes buscan otro. Sin embargo, la frontera es bastante permeable. Y cuando estemos aquí o estamos en dos o tres puntos, se intentarán pasar por otros puntos que se abren. Pero ahí estamos también controlando. Son 36 pasos informales, los identificados tanto por policía como ejército de Ecuador y Colombia. De momento se encuentran con presencia de uniformados para evitar el paso ilegal de personas. A estas operaciones en la frontera se suma la presencia militar de Colombia, quienes también ejecutan controles en los pasos informales en su territorio.